¡Ey! 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 ¡Amiguitos buanas de la red! ¿Qué hacemos chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo Top 10 a petición... Y se acaba de subir un vídeo que estaba subiendo... A petición de Edward Sparda, chavales, voy a presentaros un nuevo Top 10 sobre juegos que espero con ansia. No solo su salida, sino que hay algunos que ya están a la venta, pero... Por motivos de que no hay ni un duro, pues no me los puedo pillar. En este Top no vais a ver carátulas así, porque evidentemente no las tengo. Sino que voy a hablaros desde el número 10 hasta el número 1. Y al acabar el vídeo pondré las 10 carátulas en fotos. Saldrán las 10, pondré el número a cada una incluso. Y hay algunas que no creo que sean las carátulas oficiales que sacarán el día que lancen algunos de los juegos. Pero bueno, yo por incluir una, por lo menos porque la veáis. Pues nada, vamos a empezar. Empezamos por el número 10, chavales. The Walking Dead en formato físico. El The Walking Dead es ahí para descargar. Me descargué el primer capítulo porque era gratis, lo regalaron. Y me sorprendió un montón, lo único que estaba en inglés. Y me enteré hace poco que lo van a sacar físico todos los capítulos y posiblemente en castellano. Y desde que me enteré, pues la verdad que lo espero con bastante ansia. Y es mi número 10 de compras que espero hacer. Número 9, Bayonetta 2. Bayonetta 2 que según dicen va a ser exclusivo de Wii U. Y no tengo Wii U, la verdad, no la tengo. Pero solo por este juego ya quiero conseguir la consola, chavales. Porque me encanta Bayonetta. Me encantó el 1 y esperando ver el 2 y movimiento y todo. O sea que es uno de los juegos que espero también. Número 8, The Walking Dead Survival Listing. Un juego que ya está a la venta, pero que por motivos no me lo puedo comprar. Ya sabéis los motivos. Que no hay ni un grill. Me gustan los zombies y me gusta The Walking Dead. Y quiero tenerlo. Quiero ver qué curiosidad, ver cómo es y tal. Número 7, otro juego que está ya a la venta. Que es Metal Gear Rising Revenganze. Un juego cortísimo. Ridiculísimo a la duración según he oído. Pero es Metal Gear y encima un hack and slash. Por eso tengo un mazo de ganas de tenerlo. Y seguramente que haya un mazo de guiños. Un mazo de cositas raras de estas que suelen meter en la saga Metal Gear. Por eso también tengo ganitas de tenerlo. Número 6, The Last of Us. No sé cómo se dice, The Last of Us. Y diréis, ¿reclos un juego de Play 3? Sí, un juego de Play 3. Chavales, por lo que he leído y las fotos que he visto, este juego tiene que ser increíble. Me encanta su ambientación. Me chifla. No sé qué más deciros. Me encanta. Tiene que ser la hostia, chavales. Y porque no tengo dinero. Pero si no, aunque no tuviese la Play 3, me la compraba solo por este juego. Que ya la tendría por el Metal Gear 4. Pero en caso de que no la tuviera, me la compraba por este juego de verdad. Tiene una pinta increíble. Número 5, el nuevo Tomb Raider. Que ya está a la venta. Que la verdad que me han hablado muy bien de él. Incluso tiene una pinta espectacular este Tomb Raider. Y estoy deseando hacerme con él, la verdad. Número 4, The Azizland Riftight. El nuevo The Azizland. El 1 me gustó. A mí sí me gustó, la verdad. Y temo que el 2 sea más de lo mismo, pero en otro entorno. No sé. Temo que sea repetitivo, pero aún así tengo ganas de hacerme con él. Número 3, GTA V. ¿Quién no espera ese juego? Tiene que ser una puta pasada. Ese pedazo de escenario. Que según me han contado, cubre el área de GTA San Andreas, GTA IV y Red Dead Redemption juntos. Haceros una idea de lo grande que tiene que ser ese mapa, chavales. Eso tiene que ser... No puedo decir nada más. Tiene que ser una puta maravilla. Solo puedo decir eso. Número 2, Resident Evil Revelations. El nuevo Resident Evil que salió para 3DS. Pues yo, como no tengo a 3DS, no lo pude tener. Y es de los pocos Resident a los que no he jugado. Y me han hablado maravillas de él, que es el Resident que más se acerca a los inicios de la saga. Que es el Resident Evil decente de los últimos años. Y lo quiero. Y ahora que va a salir para 360, pues más. Y es una de mis compras obligadas. Y las cuales espero increíblemente, chavales. Espero, no sé si habrá salido ya. Pero vamos, pillarlo, seguro. Y ya en el número 1, un juego que no se sabe ni fecha todavía, creo. Un juego que tiene que ser la hostia. Los vídeos que he visto, una puta maravilla. Me quedé boquiabierto. Y eso que no es gameplay, que simplemente es un vídeo. Estoy hablando de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Que tiene una pintaza que no lo podéis ni imaginar, chavales. Ese juego, vamos. Os digo que le tengo ganas y me quedo cortísimo. Os lo juro. Tiene una pintaza increíble. Pues nada más, chavalitos. Hasta aquí el top 10 de juegos que más espero. Tanto comprarme de los que hay, como espero su salida. Para pillármelos o lo que pueda, que no creo. Pero bueno. Y a continuación, veréis las fotitos. Nada más. Espero que comentéis, suscribáis, le deis a like si os ha gustado. Ponerme en los comentarios si estáis de acuerdo. O si esperáis algún otro. Bioshock Infinite también lo podría haber incluido. Pero no sé. Esto me llama mal la atención. Bueno, chavales. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y a continuación, nos paso por las fotitos que van a salir desde el número 10 hasta el número 1. Cuidaos en la carreterilla, amigos. Cuidaos en la carreterilla, amigos. Cuidaos en la carretera, como decir de la carretera, como decir de la carretera. Y a continuación, nos paso por las fotitos que van a salir desde el número 10, y de la carretera entre las fotitos que van a salir desde el número 10, y de la carretera. Ya, ya. Gracias.